I got you baby Sé que fue lo que viste Pero quiero dejarte bien claro Eres la única razón De todas las locuras mías Presentamos la canción del momento No me interesa conocer Ni aventurar con otra persona Porque en tu cara y tu cuerpo Es donde yo encuentro la gloria Si aquella noche me puse virón Estaba borracho mi amor no era yo Porque mis ojos solo miran tu amor Tu eres la dueña de mi corazón Y si me pasé de trago y me puse virón No estaba consciente te pido perdón Te aseguro que no recuerdo hoy Con quien fue que cometí ese error Por una picarita de ojo No es justo que me dejes solo Entiende que no estaba sobrio Yo no era borracho y loco Por una picarita de ojo No es justo que me dejes solo Este es un lanzamiento musical Ay si aquella noche me puse virón Estaba borracho mi amor no era yo Porque mis ojos solo miran tu amor Tu eres la dueña de mi corazón Por una picarita de ojo Por una picarita de ojo No es justo que me dejes solo Por una picarita de ojo No es justo que yo lo pierda todo Te presentamos la canción del momento Si no se lo digan Mi compadre Juan Carlos Álvarez Y mi contador Javier Briseño Usted contando Y yo cantando Y yo cantando y bebiendo Y yo cantando Y yo cantando Por una picarita de ojo Y yo cantando Solo Amor si anoche me puse virón Estaba borracho mi amor no era yo Porque mis ojos solo miran tu amor Tu eres la dueña de mi corazón Música